Muy probablemente, quienes más han sufrido los efectos de esta pandemia son las personas mayores. Además de vivir con el miedo de contagiarse y enfermar gravemente, muchos y muchas experimentan una constante sensación o realidad de abandono. Los impactos psicológicos de esa combinación pueden ser graves, por lo que resulta indispensable abordar, en un curso como este, los problemas y riesgos de las personas mayores. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana del curso. La hemos llamado las personas mayores durante la pandemia.